Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la Blast Premier Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas En este vídeo están mezclados los mejores momentos Tanto fails como jugadas inteligentes Así que vamos a pasar un buen rato Y vamos a ver lo que ha dado de sí Este maravilloso evento que por cierto, ya sé también Que ha empezado la IM de Colonia Uno de los mejores eventos del año, por supuesto Pero oye, hay que ver qué ha pasado en el evento anterior, ¿no? Muy bien, tío Nico inteligente haciendo ese saltito Para detectar al enemigo que estaba ahí juntito en el humo Y este clip lo vimos el otro día Porque reaccionamos a lo mejor de simple Lo que no entiendo ahí es cómo no lo ha visto ¿Qué ha pasado, Javi? Aluciné A lo mejor es, o sea, los cuatro tercios Javi se ha tenido que meter un susto No sé si está en la reacción de la cámara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No la tenemos Bueno No hay mucha química en Astralis Por lo que veo, eh La madre que me parió Hostia, hace risa tú O sea, tiene un poco de... Sí, como dice el comentario Y salen la batalla A ver quién tiene la peor risa de todas La madre que me parió Vale Hunter Por favor, Hunter Gracias Bueno, claro Cuando intentas el museo de 20 metros A lo mejor te oyen o se lo esperan Ahí el Itch Con ese look que... Interesante ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Podría ser hecho perfectamente Ah, bueno, Broky Con el line-up Por cierto, la gente Se ha metido una rapada interesante Mira, dice el comentario Esta es un line-up muy extraño Es a ver, ¿no? ¡Ay, Dios! Está cegado, está cegado La flash ha sido una maravilla, tío ¡Ay, Dios mío! ¡Nico, Nico, Nico, Nico! Todos somos humanos, ¿no? Para que vean que a todo el mundo le pasa Qué bien, Blame Vamos a ver Vamos a plantar Vale Ojito Simple Haciendo ver al equipo enemigo Que tiene un AWP Y es ese class que vimos ¡Guau! No me lo esperaba para nada, ¿eh? Es que encima Si os habéis fijado Claro, no ha sido soltar el AWP Y coger el AK Que se lo pueden esperar Es así de disparar La suelta Y pilla el AK, tío Interesante de cojones, tío Qué susto Se ha metido Kadi Vamos a ver Vamos a ver Alex y B Vale, el Molotov Ha fallado, ¿no? El Molotov A lo mejor se refiere a eso Porque claro Se ha caído ahí Vale Ay, no No, no No, no No, Flop Y bueno Ir perdiendo 15-5 Ronda decisiva Y cascarte esto Creo que le ha faltado Velocidad Me ha hecho algo raro En verdad O no sé si le Si había visto a uno Y le ha intentado esquivar Y volver Me ha dado la sensación De algo así, ¿no? Porque hemos visto Que sí le estaban disparando Vale Ay, Rops Carencias Vale, vamos a ver una ronda El humo para medio Si no me equivoco Ahí lo tenemos Encima humo muy agresivo Claro Ah, Monesi La puta granada esta de Monesi Para saber si hay alguien ahí Porque se le ve, tío Es un cabrón, tío Como dice Al ver la arena Se ve el modelo, tío Fijaros Y sabe que no hay nadie ahí No sé si llega a ver Al de la derecha La verdad Míralo, tío Míralo, tío Míralo, tío Claro Lo puede ver y le dispara ¿Le llega a matar? ¿Vas a verlo? Míralo Qué cabrón, tío Menuda micro de G2, tío Micro Eso sí, de cabrones, eh Te tiran el humo Y aprovechan Bueno, pues uno de los bugetines De juego, ¿no? Pero hostia puta, eh Muy bien Muy bien el analista, eh Captando esa Encima ronda 3 No tengo que trabajar mucho después, ¿no? Vamos a ver la siguiente, va Simple hipertilteado También lo vimos el otro día Esto mucha gente lo ha criticado, eh En plan Pues por qué ronda decisiva, tal Y mostrar ese tilteo Pero Mira, Simple No sé si ahí lo estaba diciendo Se le notaba tilteado A ver Contra Heroic Era muy difícil ganar Algo no le gustaría O algo pasaría Ay, Dios Qué rayada, cabrón Es una rayada de la hostia Eso, eh Guau Ronda, por cierto Como habéis visto de Glock ¿Y qué estaba haciendo el equipo enemigo? Pues lo que estaba haciendo Es hablar de la estrategia Para la siguiente ronda, ¿vale? Vale Claro ¿Sabe dónde está uno? Va a pillar el timing Va a pillar el timing La gata No será pensado, eh Yo pensaba que le iba a mullar Pero en un 13-11 Tengo huevos Vale No sé dónde está Ha oído disparar Tiene un humo Ah, no puede tirar el humo Porque le beneficia más al CT Molotov sí Vale, perfecto Tiene el humo No ha caído, eh Le ha visto la pierna Y el mejor jugador Actualmente del mundo lo ha hecho A ver qué le dice La ronda ha acabado ¿Dónde estáis? Bueno, los de Vitality, eh Tirando de... De cosillas, eh La cuchilla La cuchilla La cuchilla Ay, no la cuchilla Podría haberle acuchillado La verdad, eh Yo creo que perfectamente Le podría haber acuchillado Madre mía, Flames ¿Cómo va, eh? Uy, este jugador es hiper joven Mira el Apex Se lo pasa bien Ay, Dios mío Por la sombra Por la sombra del suelo Detalles Qué lástima que esto Lo aprenda hoy Ya no queda nada Del juego ¿Qué? No ve Estaba reventado Estas cosas Estarán en Counter Yo creo que en Counter-Sake 2 Todo esto será mucho más visual Porque las sombras Con lo de efecto De luchas y sombras Es muchísimo mejor Así que los boosteos Tendrán que ser más inteligentes Que no nos pillen Vale Ay, no me jodas Que hacen ahí los Pero, Liquid ¿Qué han hecho? ¿Lo que están borrachos? ¿Qué hacen? O sea, la La madre que los parió Está plantada en triple Se han ido a con Héctor ¿Qué problema hay con eso? Que no tienen visión Que no pueden hacer Absolutamente nada Me parece que hay Pequeño Warband Pero, darlo claro Con AVP, ¿no? Si no me equivoco Claro Y encima me ha dado La sensación Que no se han enterado Que estaba humeado Porque han tirado Un molotov Ay, el line-up barro Uf Uf, 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 ¿eh? Ahí, ahí, ahí Hazard es una persona Visceral, ¿no? Como acabáis de ver Me gusta porrear un poco Vale, bien JL Ah Ah, bueno Pues si lo hiciera todos los días El pibe Jugador de Escuador ¿Potales de qué equipo era? Tío, hoy me leían, mira Ok, digo Ay, Dios mío Alexi B No sé si era él o I.M., tío Este se me ha ido Ese fue el primer partido De Navi, ¿no? Que recuerdo que Después lo perdieron En el mapa Si no me equivoco Hicieron varios Ese fuse así Vale, JT Bien Ok Hay que fusarla Vamos a ver qué hace Hampus aquí Bien Vale, bien Pensaba Le ha hecho una cosa rara A la cámara, ¿no? Digo, pensaba Que tenía aquí Fijaros en esto No, no le ha hecho Cosa rara Ha exagerado Green, pero era Totalmente imposible Vale Cuántos ninjas Han habido Pero por favor Encima casi Todo el mundo vivo A ver 27 segundos Ronda clásica De Navi Claro Que queda nada Y están hiper Spoteados Y es imposible Hacer absolutamente nada A lo mejor Por esto simple Estaba un poquito Tiltado, ¿no? Pero joder Es un equipo nuevo Le queda mucha macro Y le queda mucho que mejorar Y con esto, chicos y chicas Me despido por el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau Chau Gracias por ver el video.